A ver, usted lo podría creer, de verdad, una ola de asaltos en Tabasco, gente con armas largas, entrando un oxo, o sea, de verdad, creo que se pasaron en esta ocasión las ratas. Y precisamente para que nos cuente, me estoy enlazando con Cristo Ramírez, que nos tiene más información. Querido Cristo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Efectivamente, como lo comentas, el día de ayer, en el transcurso de la mañana de la tarde, se dio una serie de atractos aquí en la ciudad de Villahermosa. Una serie de atractos que fueron inutuales para la población, sujetos con capuchas y armas largas, entraron prácticamente de manera simultánea a diversos establecimientos, comercios, abarrotes, tiendas departamentales, donde se trajeron objetos de dinero en efectivo y hasta motocicletas completamente nuevas. Después de estos hechos, se empezaron a compartir diferentes videos de las cámaras de seguridad donde se observaba el virus operandi de estas personas, lo que ocasionó que aquí en la ciudad de Villahermosa, los ciudadanos, así como los comerciantes, entraran en una situación de temor generalizado, por lo que alrededor de las seis de la tarde comenzaron a cerrar diferentes comercios, restaurantes, incluso los supermercados y farmacias que se consideran de 24 horas, bueno, pues cerraron por completo sus cortinas por el temor de que estos atractos continuaran. Esta misma tarde, noche, el gobernador del estado informó que derivado de estos hechos, fueron detenidas ocho personas quienes presuntamente pueden estar relacionadas y que, bueno, pues los operativos para detener a las demás personas que presuntamente participaron en estos hechos iban a continuar. Se informó también que la Guardia Nacional, así como el ejército mexicano, se incorporaron a los patrullajes para tratar de inhibir futuros atractos. Y esta mañana se ha dicho que llega un escuadrón del ejército mexicano, está por llegar, en los casos minutos, al aeropuerto de la ciudad de Villahermosa para, pues, contribuir con estas labores de patrullaje aquí en la entidad. Muy bien, pues, querido Cristo, estaremos muy pendientes de qué es lo que puede también presentarse después de este operativo de las autoridades. Muchísimas gracias, querido Cristo, estamos muy pendientes de ustedes. Seguimos atentos, Paco. Gracias, gracias.